Ustedes saben muy bien que esta mujer le pide perdón a Dios por los pecados, muchos pecados, tienen que irse, cada vez que salgan ustedes de ahí en el nombre de Jesús, se van de esta mujer y se van todos los demonios que están en este reino, tanto en ella, que los demonios que están en ella, en el hijo, esposo, esposo, lo que sea, todo, se van todos sus demonios ustedes para dentro del abismo enseguida de esta mujer, salen de esta mujer y se van para dentro del abismo. Así que voy a empezar por todos los demonios de ustedes, se vayan, se vayan todos los nombres de Jesús que no tienen ya derecho legal sobre esta mujer, se van enseguida. Ok, ok, se dice que no es porque tienes un derecho legal, ¿correcto? ¿Tú tienes un derecho legal tú, demonio? ¿Tienes tú un derecho legal ahí? ¿Correcto? Ok, parece que no has entendido. Si dice que no te vas, es porque hay derecho legal, ¿correcto? ¿Tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿Un pecado? ¿No ha confesado? ¿No es tu propia brujería ahí? ¿Brujería? Ok. ¿Tienes el permiso para hablar? ¿También está en frente al altísimo soberano? ¿No? Y es que no hablamos nada en el gusto, hace todo gusto. Si tiene un derecho legal, lo puede decir ahora en nombre de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Cómo te quiere decir? ¿Tiene derecho legal sobre ella? ¿Puede mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo y sí a los lados? No. Pregunta, ¿tiene derecho legal sobre esta mujer? En nombre de Jesús responde. ¿Tiene derecho legal sobre ella? Al demonio que está diciendo que no, le pregunto a ese. ¿Tiene derecho legal sobre ella? Ok, ¿quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? Ok, no tienes. ¿Quién eres tú, demonio? En nombre de Jesús habla, ¿quién eres tú? No sé, la verdad tiene que... ¿Se le ve el qué? Ok. Ok. Le ordena en nombre de Jesús que habla en español, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús responda, ¿quién eres tú? En nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Tiene derecho legal sobre esta hija de Dios? ¿Sí o no? En nombre de Jesús responda, ¿sí o no? ¿Tiene derecho legal sobre esta hija de Dios? Ok. Si no tienes, ya sabes lo que vas a hacer. Recoge todas tus cosas a esta mujer, todo. Sale esta mora inmediatamente. Te vas para adentro del abismo inmediatamente. Fuera ahí, en nombre de Jesucristo. Te llevas todo, te llevas todo ahí, todo. No dejes nada en ella, tampoco en sus hijos, familiares, nada. En nombre de Jesús. Es la palabra de Dios. No hay derecho legal, tienes que irte. Esta mujer se o perdona, tienes que irte. Tienes que hacerlo. Es la palabra del Altísimo Soberano. Tienes que irte. Tu trabajo en este amor se acabó. Tu función en este hija de Dios se acabó. Desocúpala. En nombre de Jesús, para siempre. Mujeres libres. Es libre. Para siempre. En nombre de Jesucristo. Ok, demonio. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú? 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 No. Gracias.